Hola, en este video vamos a revisar la automatización de citas y referencias bibliográficas con diversas estrategias, incluyendo el software gratuito Mendeley. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este video sea de su interés. Bueno, primero vamos a revisar cómo exportar las referencias directamente desde la web. Vamos a revisar algunos generadores de referencias que son gratuitos y que están en internet y vamos a cerrar con Mendeley. Bueno. Vámonos. Este es un artículo que pueden ustedes encontrar en cualquier journal, por ejemplo este que es Healthcare. Y prácticamente todos o la gran mayoría de los journals científicos ya tienen ese botón de descargar la referencia. En este caso, por ejemplo, la tienen aquí. No la tienen que descargar, sino el mismo artículo ya se las da en los diferentes estilos. Si hay un estilo que ustedes quieren ocupar y que no está aquí, pues aquí les pone Escribe qué otro estilo lo puedes tener y te lo dan. Entonces, lo único que hay que hacer es básicamente copiar y pegar la referencia de este artículo. Y la usamos copiándola y pegándola directamente en nuestro PowerPoint, en nuestro Word, etc. Esta es una manera muy sencilla y ya están hechas y de manera automática. Vamos a ver otro journal. Este es otro journal. Y aquí sí hay un botón en específico. Van a ver que está el artículo que están consultando. Y en la parte de arriba está esta opción que dice CIT o CIT o CITAR en español. Le damos clic aquí. Y ya me da todos los estilos o los más comunes en los que yo puedo citar este artículo. Y obviamente son las últimas versiones. Entonces, mi tarea aquí nada más es darle copiar, seleccionarlo, copiarlo y pegarlo directamente en el documento donde lo quiero insertar. Ya no necesito estar revisando que si va a punto y coma, dos puntos y seguido, que si el punto va antes o después del paréntesis. Y que si es el autor con el nombre completo o nada más su inicial. Todas esas complicaciones de los diferentes estilos de citación, pues me los ahorro simplemente dándole aquí un clic. Cuando se trata de un artículo científico. Reitero, la mayoría ya están listos como lo estamos viendo acá. La otra opción es que si mi fuente no es un artículo científico, puedo usar un generador de referencias como este que se llama MyBip. Es súper fácil, nada más googlean MyBip y les sale esta página que yo estoy usando. Entonces, lo único que tienen que hacer es darle clic en agregar cita. Y aquí les pide que pongan la URL del artículo o el DOI que hemos estado platicando en videos anteriores. Entonces, copio la URL o el DOI que aquí está. En este caso este es el DOI. Me voy a MyBip. Le doy pegar. Ah, bueno, es que este ya está. Me pide, por ejemplo, que si este es el HTTP. Entonces, vamos a ponerlo. Copiar. Pego la URL. Y le doy a buscar. Entonces, MyBip lo va a buscar. Ya lo encontró. Y es más, aquí me va dando instrucciones, como pueden ver, con estos diálogos. Lo único que tengo, este candadito abierto significa que es un open access. Es decir, que es un artículo de acceso abierto. En resumen, esto se traduce a que yo no tengo que pagar por leerlo. Cuando les aparece algún artículo que tiene este candadito cerrado, significa que el PDF para ver el, ustedes solo pueden leer el título, los autores y el resumen. Y si quieren ver el PDF completo, tendrían que pagar o ser miembros de la asociación o el journal que hace esa publicación. Pero, en este caso, es de acceso abierto. Entonces, ustedes van a poder leer completo el PDF. Entonces, este es así. Le dan clic al texto. Y, bueno, aquí está toda la información del artículo que, en automático, el software ya lo juntó. Y lo único que ustedes tienen que hacer aquí es revisar si hay algo que se le haya pasado. No, pero generalmente, pues, esto lo hace una máquina. Es automático, no. No hay tanto, tanto error. Ya que esté segura de que sí está así la información, le doy guardar. Y ya está aquí mi referencia. Sí, ya está creada, bonita, preciosa. Lo único que tengo que hacer es descargarla desde aquí o esta, que es la única que voy a querer. Esta, que es la única que voy a querer, le voy a dar clic en copiar. La copio y la paso a mi documento de Word como cita. Sí, si están viendo mi documento de Word, la pasé como cita. O puedo descargarla como la referencia, copiar y pegar. Y aquí ya me avisa que ya la copié. Clic to copy. Y, bueno, aquí está la cita. Este, el artículo más reciente de el tema X, ¿no? Estoy poniendo mi cita. Y... Y ya están. Muy bien hechas. Ahora esto se va complicando. Bueno, un poquito, ¿por qué? Bueno, porque aquí elegí usar el APA. Si yo le doy clic acá, bueno, me puedo cambiar a la American Medical Association. Y ya me cambió el estilo. Ya está en números. Y me puedo cambiar, pues, a cualquiera. Básicamente a cualquiera, ¿sí? Entonces, este es muy rápido, fácil. No necesitan instalar nada. Solo entran a myvip.com. Y con eso lo pueden estar haciendo sin necesidad de abrir cuentas ni nada, ¿no? Bueno, si quisieran hacerlo todavía más automatizado, pues, tal vez sí podrían crear una cuenta, empezar a trabajar o incluso escribir aquí el documento. Y pueden ir insertando las referencias directamente y después ya nada más lo exportan. Bueno, esta es la segunda opción. Usar la web con este tipo de generadores de referencias gratuitos. Y por último, vamos a ver... Bueno, vámonos a Word. En el caso de Word, voy a borrar estas referencias. Si yo quiero hacer mi referencia usando Word, que eso lo tenemos todos ya aquí a la mano, pues, lo único que tengo que hacer es tener mi texto importante para la salud planetaria, influye en la salud humana, por ejemplo. Entonces, este es mi texto, quiero meter una referencia, lo único que voy a hacer es que me voy a referencias. Y vamos a esperar unos segunditos a que cargue. Y en referencias está esta opción que dice insertar una cita. Insertar una cita e incluso aquí están todos los estilos que hemos estado revisando a lo largo de esta serie de videos. Entonces, yo le voy a dar insertar cita. Y como no tengo ninguna referencia nueva, voy a poner una nueva referencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá lo que toca hacer es escribir... Bueno, primero seleccionar qué tipo de documento es. Suponiendo que es un libro. Vamos a poner el autor. No voy a ponerlo así, cualquier cosa al azar. El título, la salud. O vamos, el bienestar. Con la cabeza, el año 2021, la ciudad de México. Esto lo tendríamos que estar copiando directamente de nuestro libro, ¿no? Que estamos viendo y el manual moderno. Inventando todos estos datos. Entonces, ya llené mis datos que están directamente en mi libro, en mi artículo, en mi nota del periódico, en mi foto, a lo mejor, en mi capítulo de un libro, que sería Book Section. Por aquí voy a andar, Book Section. En las minutas de una conferencia, en un estudio de caso, o en un reporte que encontré de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sé yo? ¿No? O de la prueba PISA. Entonces, lleno todos estos datos y le doy OK. Entonces, cuando hice eso, si se dieron cuenta, automáticamente se puso la referencia. Y así puedo agregar todas las referencias que yo necesite, de las fuentes que yo necesite, para que al final de mi documento, escriba referencias y nada más le dé la opción Bibliografía. Y aquí el Word me pide que seleccione qué formato quiero. Vamos a poner formato en el sentido de que la letra, que el tamaño. Pero realmente, como yo ya elegí aquí arriba APA, pues va a ser siempre en APA. Bien, ya ni el título lo tuve que poner. Entonces, ya está el libro. Listo. Ah, bueno, ya me arrepentí. Ya no lo quiero en APA, lo quiero en Chicago. Se cambia en automático. Bueno, no, siempre no. Siempre leí mal y era en MLE. Ya se cambió. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que podemos usar Word. Y ahora sí cerramos con Mendeley. Para usar Mendeley, bueno, paso número uno, es que necesitamos buscar en Google Mendeley, como está por acá, antes se los pongo. Y nos vamos a Google. En Google ponemos Mendeley. Ya que estemos acá, que es de este iconito, le damos clic aquí. Y abrimos una cuenta. ¿Sí? Hay que abrir una cuenta de Mendeley. Yo ya tengo la mía, por eso ya aparezco aquí registrada. Ustedes, si no están registrados, bueno, se salen y les va a aparecer así, ¿no? Entonces, tienen que registrarse. Ya saben, poniendo un correo electrónico. Y, este, aquí está. Singing. Y si no hay singing, pues, create an account. Entonces, le dan create an account. Les piden datos básicos. Ya saben, nombre, correo, etcétera. Entonces, ya que entran a Mendeley, les mandan un correo de confirmación para poder entrar a Mendeley. Y, esto es lo que ustedes van a ver. Es parte de su perfil. Y aquí les dice, busca el tema que quieras, ¿no? Entonces, vamos a poner tics, el uso de las tics en la docencia. Y artículos sobre eso. Entonces, aquí yo busqué cualquier tema usando palabras clave. Y me va a salir toda la lista de hasta 97 referencias que encontró Mendeley. De estas referencias tienen esta opción de ver PDF solo algunos. ¿Por qué? Porque son artículos o documentos de acceso abierto, que es lo mismo que el candadito abierto en el otro generador de referencias que les mostré. En este caso, no dice si es open o no, pero me pone view PDF. Y, en este caso, si tiene esto, significa que sí, es gratuito. Entonces, pensando en este artículo, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí, agregar a librería. Y ya. Ya lo guardé. Lo guardé. Y ahora ya está en mi librería o en mi biblioteca de trabajo. Aquí está el DOI para que siempre lo pueda identificar y hasta puedo ver el PDF. ¿Sí? Y ya. Tengo en Mendeley todo este texto dentro de mis referencias. Ahora, si hay alguna referencia que no encontró Mendeley y que yo estoy buscando, me voy a ir al inicio. Ah, no, por acá. Mi biblioteca. Me voy a la biblioteca, que es la library. Y hay un artículo o hay un libro que no está online. Es un libro que no está online. Entonces, yo le voy a dar clic aquí en agregar nuevo. Que puede ser un artículo, un texto desde la computadora o manualmente. En el caso de cuando es por la computadora, es porque a lo mejor está aquí mi artículo y en el artículo está la opción citar. Cuando yo le doy aquí la opción citar, me va a salir una opción que dice exportar o bajar como le voy a dar risk. Y esta opción es que me deja bajar el documento en un formato que lo puedo después jalar a mi Mendeley. Cuando no lo tengo automático. Me voy aquí, le doy agregar nuevo desde la computadora y luego lo cargo. Entonces, me voy a descargar y aquí lo van a ver. No se ve. No se ve. Ok. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a descargarlo de nuevo. Y que ahí se debería de ver. No voy a Mendeley, add nuevo. Y debe estar en descargas. No, se tardó. Veamos si es el primero. Ah, sí, aquí está, miren. Le dan open y ya lo está cargando. Sí, esa es otra manera si es que el artículo no tiene la exportación directa a Mendeley, que en su mayoría también ya tiene esta partnership con Mendeley y se puede exportar casi casi de cualquiera. Miren, en este artículo aquí está esta opción que aparece Mendeley y si le dan clic aquí también lo exporta. Entonces, bueno, aquí ya está el artículo y lo está cargando. Entonces, esto que estamos usando aquí se llama Mendeley, pero es online. Con esto, yo, teniendo mi cuenta en Mendeley, puedo revisar todos mis textos o documentos que ocupo en cualquier lugar del mundo accesando simplemente con mi usuario y mi contraseña y esto es como una biblioteca en línea en la que también puedo generar colecciones. Le doy clic derecho y voy agregando las colecciones de libros o creando mis grupos. Estos grupos, cuando yo creo, hagan de cuenta que junto aquí textos y los paso para acá y después le doy credenciales a alguna otra persona para que entre a mis textos. Esto es este muy muy cómodo porque si estoy trabajando con otras personas y ya no tenemos que estar buscando la misma referencia varias veces porque todos los que estamos en ese equipo de trabajo no lo podemos ocupar. Entonces, bueno, este es el Mendeley online que es básicamente una biblioteca personal y que además me va a acomodar las referencias y toda la información que yo ocupo. Lo que tenemos que hacer ahora para usarlo en nuestro Word es hacer otro paso. primero me voy a salir porque necesito que vean cómo se ve desde fuera. Me voy a salir y me voy a ir a descargar Mendeley de escritorio. Descargo Mendeley de escritorio porque lo necesito en mi computadora para poder después usar la segunda aplicación que se llama Mendeley Site que es la pequeña app que se ocupa para citar. Aquí dice Get Mendeley Site. Lo único que tenemos que hacer es igual descargarlo y la podemos bajar directo de Microsoft AppSource que es con el que usamos para nuestro Word digamos y bueno aquí hay una opción de dudas pero bueno aquí nada más es dándole clic aquí siguiendo los pasos y descargamos Mendeley Site. Entonces una vez que nosotros ya descargamos Mendeley de escritorio ya tenemos una cuenta online de Mendeley. Ya tenemos Mendeley de escritorio y ya descargamos Mendeley Site. Cuando nosotros descargamos Mendeley Site en nuestro Word va a aparecer esta nueva grupo de opciones ¿sí? Que es la comunicación que va a tener nuestro Mendeley con nuestro Office. ¿sí? Lo único que entonces ahora tenemos que hacer es voy a borrar estas referencias que ya había hecho con el Word y le voy a dar insertar cita voy a escribir las primeras partes del texto por ejemplo OMS veamos a lo mejor el de la OMS quiero este ¿sí? Selecciono la cita o el documento que me inspiró para decir esta afirmación y le doy OK y automáticamente ya está la referencia ¿sí? ¿en qué estilo está? Bueno está en MLE pero bueno yo lo puedo cambiar a Chicago con un clic o Vancouver o o APA en su séptima edición ¿sí? entonces sigo escribiendo destacar xxx ¿no? lo que sea y a lo mejor aquí voy a meter otra cita doble meto esta de la OMS ok y a lo mejor esto me hizo pensarlo otra cita de la OMS o otro trabajo de la OMS y le doy OK entonces si se dan cuenta cita el mismo vamos a usar otro este de nutrición veamos entonces son dos diferentes de la OMS y ahora lo que quiero hacer es que sean parte de la misma cita lo único que hago es que los selecciono a ambos y le doy merge citation o juntarlas o ponerlas juntas y ahora ya me las debió de haber juntado vamos a hacerlo de nuevo pero con otro que no sea el de la OMS para que este ok es este y vamos a poner el de la OMS dos referencias que están en APA como se lo pedí aquí al software y las quiero juntar solamente las selecciono y juntarlo y ahora verán que ya aparecieron los dos brackets aquí o los dos paréntesis y ya me puso un punto y coma la unifico ¿sí? y pues lo único que tengo que hacer para quitarla es darle delete seleccionarlo y borrarlo ya que está así lo que me hace falta es poner mis referencias escribo referencias y solamente me resta hacer insertar bibliografía aquí y ya se puso solito ¿sí? listo puede ser en APA o ya me arrepentí la quiero en Vancouver o ya me arrepentí la quiero en Chicago ¿sí? y ya se fueron cambiando nada más acá por ejemplo en estos estilos hay que tener cuidado porque algunos van antes o después de una puntuación entonces si hacemos estos cambios entre APA y Vancouver y Chicago de manera rápida nada más hay que tener cuidado en eso de que en algunos por ejemplo en el caso de Vancouver el punto va después de los paréntesis entonces asegurarme que mi punto vaya después y en este caso iría mi punto aquí ¿sí? pero hay otras citas que va al revés que va el punto adentro entonces tendría que estar nada más cambiando estos puntos y pues si solo voy a usar APA pues no hay pierde siempre va antes de la puntuación entonces estas son como las funciones básicas de Mendeley Sight hay una opción también porque bueno no todas las personas ocupan este software entonces cuando ustedes exporten o compartan este documento con alguien más puede ser que le genere tema a alguien que dice ¿por qué se seleccionan estas letritas? ¿no? entonces hay una opción que le dan bueno guardan el archivo vamos a ponerlo en descargas nada más y le vamos a poner prueba le dan guardar y ya se llama prueba entonces una vez que ya guardaron el documento le dan exportar como y le ponen without Mendeley files o sea que le están quitando ya todos estos hipervínculos que tienen y se va a convertir en texto plano entonces le dan clic aquí y lo que va a hacer es que va a generar uno nuevo voy a poner en descargas y este nuevo ya me generó uno nuevo si lo toco déjame lo abro vamos a ver si lo abrí me voy a pasar a mis documentos ajá aquí está ya el nuevo este nuevo cuando tocan las referencias ya no ya no se seleccionan es decir que ya son texto plano ya no están vinculadas si esto es como que un paso que pueden hacer al muy 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 final ya que hayan terminado y si lo van a compartir con alguien que saben que no usa este tipo de software pues para que no se asusten nada más le quitan lo mandan como un texto plano reitero dándole clic en exportas y ya esta opción la opción de refreshing es para cuando ustedes meten una referencia en su Mendeley online y quieren que ya esté en su Mendeley de escritorio le van a dar clic aquí en refresh aquí no se puede porque este es texto plano estoy viendo el texto plano lo cierro y me voy al que si tiene los links de Mendeley referencias y refresh y se van a ir actualizando las referencias que vamos cargando en el Mendeley online o en el de escritorio les voy a enseñar cómo se ve el Mendeley de escritorio si pueden ver aquí en la pantalla estas son todas las referencias que he usado no hay manera que yo las haya escrito de manera directa o manual no eso no no es posible simplemente las voy exportando de internet y aquí me las organiza por autores para buscarlas también por autor aquí son los que agregué recientemente los que he recientemente leído los que son mis favoritos etcétera ¿sí? entonces esta es mi biblioteca Mendeley digamos si yo quiero ver este por ejemplo que aparte es de mis favoritos lo único que tengo que hacer es darle doble clic y ya me sale el artículo completo incluso con las notas que fui dejando y esto lo puedo hacer con la opción de highlights aquí que está y selecciono y voy dando notas o dejando cosas que me parecieron importantes también puedo poner pequeños memos ¿no? por ejemplo aquí esto me parece para la presentación y ya está aquí un memo dentro de mi nota si jalo esto para acá aquí está la información del artículo aquí está el pdf el doy todo esto que se subió de manera automática al sistema y aquí ya lo puedo leer y lo tengo siempre a la mano cuando yo lo necesite también puedo subir bajar el zoom hacerlo pantalla completa y está la opción aquí también de sincronizar esto es para sincronizar Mendeley de escritorio con Mendeley online si hay alguna referencia que yo quiero meter desde mi Mendeley de escritorio pues nada más le doy clic en archivos y le doy agregar de manera manual y voy a hacer lo mismo que hice en Word yo ir metiendo los campos ese es el camino largo el camino corto es que copie el doy del artículo que encontré copio el doy nada más y en mi Mendeley de escritorio está la opción doy le doy clic en pegar le doy clic en buscar y ya me lo encontro y ya está aquí lo único que ahora tengo que hacer es guardar y eso es todo ya quedó importada cuando no lo encontramos en internet de otra manera o más fácil de exportarlo entonces esto es estos Mendeley son los principios básicos de cómo utilizarlo espero que este tutorial haya sido de su ayuda yo soy la doctora Gabriela Argumedo y nos vemos en el siguiente video gracias gracias